Mensajes directos al corazón, imágenes que nos asaltan desde el papel. Nuria Cifredo y Francisco Asencio aunan en este libro toda la creatividad desplegada desde hace varios años, en el blog del mismo nombre, para que tanto los poemas como los relatos y dibujos lleguen a las manos del lector ensamblados. Palabras e ilustraciones, sentimientos y emociones a todo color. Palabras e ilustraciones, sentimientos y emociones a todo color.